Hey parceros, mi nombre es Spectrum, emitiendo para toda Latinoamérica y el mundo. No te muevas porque Trailer News está más suculento que nunca. Hoy veremos Tron 3 con Jared Leto. Ya sabemos quién será el Capitán Garfio en el remake de Peter Pan. El mundo conocía a Tron en 1982. Película que nos sumergía dentro de un software. Veinte años después, llega su secuela con Garrett Hungle como su protagonista. Esta secuela no tuvo el éxito que Disney esperaba. Recaudó 400 millones de dólares a nivel mundial. Sí va a servir, es aceptable, no está tan mal. En el 2015, Disney planeaba una tercera entrega de esta saga, pero el proyecto fue archivado. Este año los rumores de una tercera entrega de Tron son más fuertes que nunca. La Casa del Roedor estaría trabajando en una nueva historia y lo haría con Jared Leto como protagonista. El actor estaría ya en conversaciones con Disney. En una posible sinopsis, Jared Leto podría encarnar a un extraño personaje llamado Ares y que permitiría que la saga contase con un cierto toque de reinicio para atrapar a las nuevas generaciones. El argumento no está claro, pero se habla de una especie de choque de realidades. El mundo virtual chocaría con el nuestro y estaríamos contemplando una especie de guerra entre el universo en el que vivimos y en el del videojuego. Mezclándose todo en una asimilación de los dos mundos. Si ya eres veterano en este canal, dale un like a este video para que la comunidad siga creciendo. Y si eres nuevo, ¿qué esperas para suscribirte? En un anterior video te contaba que Joaquín Fonix podría interpretar al Capitán Garfield en la nueva adaptación live action de Peter Pan que Disney planea hacer. Este rumor nunca llegó a buen puerto y Disney optó por el actor Jude Lamb para interpretar a este icónico personaje. El veterano actor al que recientemente hemos visto en Capitana Marvel y dando vida a Albus Voldemort en la saga de Animales Fantástico, se unirá al joven Alexander Moly que se encargará de dar vida al joven Peter Pan y a Ever Anderson, hija de Mila Jokovic en el papel de Wendy. Ahora solo falta saber quién será Campanilla o Campanita. Aunque Margot Robin suena para el papel, parece que Disney se ha vuelto a poner las botas de trabajo. Gracias por ver el video hasta el final, te deseo un bonito día. No siendo más, esto es Trailer News. Suscríbete y comparte el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!